Joaquín Ruiz Montalbán se ha desplazado hoy hasta el Polígono Industrial de Serrata para hacer balance de lo que ha sido este primer año de mandato por parte del nuevo equipo de gobierno en lo concerniente a su departamento. En cuanto al foro permanente de fomento que se va a constituir, ha dicho que participarán en él la administración regional a través de las consejerías relacionadas con la materia, Cámara de Comercio y CECLOR, agentes sociales y grupos municipales. El foro que se constituirá próximamente es fruto de las relaciones institucionales mantenidas con la finalidad de dinamizar políticas participadas y participativas en este ámbito. En cuanto a la supresión de pasos a nivel, ha recordado que está previsto iniciar próximamente el soterramiento de la avenida de Santa Clara y la supresión de la Torrecilla y Villa Espesa. Ruiz Montalbán se ha referido también a las excelencias de este municipio para realizar inversiones. Se ha dicho que Lorca es un buen sitio para invertir, entre otras cosas, por sus buenas comunicaciones. Se ha referido igualmente a los programas comunitarios que se han creado y a las redes de trabajo transnacional. Además, hemos activado y hemos puesto en marcha programas comunitarios, constituyendo redes de trabajo transnacionales. Han sido algunas las visitas que se han hecho y, sobre todo, mucha la formación que se ha realizado en materia europea y de cooperación y programas comunitarios. Nuestra intención, desde luego, es desarrollar actuaciones que vengan a tener una intervención en el ámbito de desarrollo de IMAX de maíz como implemento y, desde luego, como futuro del desarrollo de los diferentes sectores de nuestro municipio. El concejal de Fomento ha puesto como ejemplo la instalación en Lorca de la empresa Noxel, habiendo realizado gestiones para ello en el polígono de Sabrelorca, la cual creará unos 250 empleos directos, otros 250 indirectos y contribuirá, ha dicho, a crear diferentes empresas de servicios.